de Guadalupe de Guadalupe Morenita, morenita Bonita 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 Mis penas, mis esperanzas, Inita, inita, igual que yo, Inita, inita, igual que yo. Guadalupe, Lupe, Lupe, Guadalupe, Guadalupe, bella flor que en el ayer te dejó en mi ego. Te quedaste, te quedaste por mi amor en este bello. No soy tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita. Y te, no soy nada, no soy nadie. Por eso, abrázame, dulce madre, Inita, inita, igual que yo. Inita, inita, igual que yo. Guadalupe, Lupe, Lupe, Guadalupe. Bella flor que en el ayer te dejó en mi ego. Te quedaste, Te quedaste por mi amor En el Tepeyac, Guadalupe. Tú, veríf. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, señor. Gracias.